La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa iniciará con la suspensión del servicio de deudores morosos en la capital araucana. Se tiene que recuperar 4 mil millones de pesos en la cartera vencida. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa a partir de este fin de semana iniciará la suspensión del servicio a los deudores morosos en el municipio de Arauca. La empresa de servicios públicos iniciará a partir de mañana ya el proceso de suspensión a todos nuestros usuarios morosos del servicio de acueducto de alcantarillado y aseo. Toda vez que se venció el plazo para pago oportuno de la factura y también que tenemos cerca de 4 mil millones de pesos en cartera en este momento en el municipio y que estamos buscando que los usuarios se acerquen para realizar acuerdos de pago o pagos parciales y que se pongan al día con la entidad. Jesús Moreno, director comercial de En Serpa, aseguró que la suspensión es para todos los usuarios que no hayan cancelado la factura a tiempo. Es para todos los usuarios que no hayan realizado el pago porque el pago oportuno de la factura se vence el día de hoy. Ya a partir del lunes estamos realizando la suspensión a todos los usuarios que no hayan realizado el pago. Y a todos los usuarios, en especial a aquellos morosos que nunca han realizado pagos desde hace varios tiempos. La cartera de En Serpa por deudas de usuarios supera aproximadamente los 4 mil millones de pesos y que se busca recuperarlos. Mayor preocupación aún cuando es cerca del 60% de esta cartera está en periodos de morosidad de mayor a un año. La administración municipal busca acercar a la comunidad con En Serpa para que se pongan al día con acuerdos de pagos. La actual administración y el gobierno, así todos ganamos, el alcalde Edgar Tobar ha buscado acercarnos a la comunidad y ser muy flexibles para que todos nuestros usuarios se pongan al día con la entidad. De esta forma hemos realizado diferentes planes de alivio intentando amoldarnos a las necesidades particulares de los usuarios. Adicionalmente a eso estamos realizando las jornadas En Serpa al Barrio en las cuales vamos a cada sector de la comunidad y efectuamos o analizamos cada caso en particular y le damos solución en el mismo momento y en el mismo lugar. Adicionalmente a eso pues estamos realizando notificaciones de correo escritas, mensajes masivos, informándoles a los usuarios la oportunidad de acercarse a comentarnos su situación y a lograr un acuerdo de pago con la entidad. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en los próximos días la empresa En Serpa sacará unas rifas de dos motocicletas para los usuarios que paguen a tiempo sus facturas.